La población de Santa Rosa de Copán disfrutó a lo grande del desfile de payasos en el marco del Noveno Festival Internacional, una actividad esperada por muchos y organizada por Fosforito. Este desfile de comparsa, compartiendo con todo el pueblo de Santa Rosa del Cerrito al Parque Central, luego vamos para el gimnasio municipal, tenemos una actividad bonita allá, payafútbol, un encuentro de fútbol entre los payasos, show infantil, y por la noche tenemos show de gala en la Casa de la Cultura. ¿Qué país está participando? Estamos México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y por supuesto Honduras. Entre los payasitos nos encontramos con Cocolito, quien muestra su felicidad al hacer sonreír a los que disfrutan de su talento. Mi nombre es Cocolito, payaso Cocolito o Copaneco, y entonces ya vamos a compartir con todos ustedes este arte musical, para darle a conocer a toda la población que los payasos centroamericanos están aquí, los hermanos centroamericanos, para poder hacer un bonito espectáculo y así llevar alegría a los niños, ¿verdad? Que tanto lo necesitan. Compartir entre payasos centroamericanos se da una vez al año y gozan a lo grande el estar y sentirse como en casa. Todos nuestros amigos que nos disfrutan, hoy vamos a disfrutar de la diversión, sana diversión con los payasos en este noveno festival internacional de payasos. El payagol es donde nosotros vamos a jugar fútbol, así como nos apasiona y como nos gusta estar pintados, disfrutando con toda nuestra niñez, desde el más pequeño hasta el más adulto. De cero a cien años es válido. Desde el Parque El Cerrito, los niños, jóvenes, adultos y de tercera edad, se llenaron de risas y emociones al compartir alegrías con los payasos invitados a este inolvidable festival internacional. Para TVO Noticias, Zair Ardón.